Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, hey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, me la voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que todita son mías, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, hey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias,